Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Cada uno a su sitio, ordenó la reina con voz de trueno, y todos rápidamente se movilizaron y corrieron en todas direcciones atropellándose. Pronto cada cual estuvo en el puesto que le correspondía y empezó el juego. Alicia nunca había visto en su vida un campo de croquet como aquel. Por donde quiera había montículos y zanjas. Las pelotas para el juego eran nada menos que erizos vivos. Los masos, flamencos vivos. Los arcos estaban formados por soldados que curvaban sus cuerpos hasta tocar el suelo con las puntas de las manos. El primer problema con que se enfrentó Alicia fue cómo manejar al flamenco. Lo consiguió al cabo manteniendo bien sujeto el cuerpo del animal bajo el brazo, con las patas colgando, pero casi siempre cuando ya había logrado que el cuello estuviera bien firme y derecho y se disponía a dar al erizo con la cabeza del flamenco. Este se volvía bruscamente y la miraba con expresión tan lastimera y aturdida que la niña no podía menos de soltar la risa. Y cuando de nuevo lograba poner al flamenco cabeza abajo e iba a empezar de nuevo, el erizo se desenrollaba y se alejaba tranquilamente. Además, siempre se encontraba con un montículo o una zanja en su recorrido, fuera cual fuere el lugar donde quisiera enviar al erizo, y para colmo los soldados arcos se levantaban y se desplazaban continuamente. Pronto llegó a la conclusión de que era un juego muy difícil. Los jugadores intervenían todos a la vez, sin esperar turnos, peleándose a cada momento y disputándose los erizos. No pasó mucho tiempo sin que la reina montara en cólera. Golpeaba el suelo con el pie y gritaba casi a cada minuto, ¡que le corten la cabeza a este! ¡que le corten la cabeza a aquel! Alicia empezaba a sentirse incómoda. Ciertamente aún no había tenido una disputa con la reina, pero se dio cuenta de que esto podría suceder de un momento a otro. Y entonces se dijo, ¿qué será de mí? Con la afición que tienen a cortar cabezas aquí. Lo extraño es que todavía haya gente con vida.